Hace muy poco aquí en el canal os hablaba de mi nueva estación meteorológica de Netasmo. Estoy muy contento con su resultado pero he querido completarlo. Es por ello que en este vídeo vengo a hablaros del pluviómetro y el anemómetro de Netasmo. Hola, soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Con estos dos nuevos accesorios de Netasmo, el pluviómetro y el anemómetro, voy a ser capaz de medir la lluvia y el viento de forma muy efectiva, completando así los valores que me proporciona mi estación meteorológica de Netasmo. Así que nada, si queréis saber cómo son y cómo se configuran estos dos accesorios, no os perdáis el vídeo. Antes de mostraros cómo configurar estos dos accesorios, comentaros que en Amazon he adquirido un pack de dos trípodes que me van a ayudar mucho con la colocación. Dos trípodes muy económicos, muy bien construidos, con un buen diseño y muy funcionales. Os dejaré en las notas del vídeo los enlaces por si queréis haceros de uno. El primero de los dos accesorios que vamos a configurar va a ser el pluviómetro, pero antes de eso quiero deciros una cosita. Y es que sé que muchos de vosotros que veis mis vídeos no estáis suscritos y una suscripción me ayudaría mucho a seguir trayendo contenido de calidad para vosotros. Es por ello que ahora sería un momento perfecto para hacer una pausa y pulsar el botón suscribirse. Y ahora sí, vamos con la configuración del pluviómetro. Para hacer el setup del pluviómetro retiramos la tapa que hay en la base inferior del mismo y que va a dejar al descubierto el compartimento de las pilas. Aflojamos dos tornillos que tiene para extraer la tapa que protege las pilas. Retiramos el plástico protector de las pilas y nuevamente colocamos la tapa apretando los tornillos de forma que queden bien sujetos. Tener en cuenta que este pluviómetro va a estar a la intemperie y no queremos que le entre agua. Una vez hecho esto, nuevamente colocamos el compartimento de las pilas en el pluviómetro y giramos para que la tapa quede fijada. Ahora ya podemos proceder a configurarlo con la aplicación del teléfono móvil. Pulsamos sobre instalar en la pantalla del pluviómetro, después hacemos clic sobre siguiente y ahora dejamos pulsado en la parte superior del módulo principal de la estación meteorológica hasta que la luz parpadee en azul. Una vez que se haya reconocido la estación meteorológica pulsamos siguiente veremos un listado de accesorios que podemos añadir y pulsamos sobre nuevo pluviómetro. Como ya hemos colocado las pilas pulsamos siguiente nuevamente pulsamos siguiente y esperamos a que encuentre el módulo. Una vez encontrado simplemente ya hemos de ponerle un nombre, en mi caso pluviómetro y pulsar el botón configurar. La aplicación nos indica que se ha añadido correctamente y pulsamos sobre OK. Como veis ya tendríamos instalado el pluviómetro y haremos lo mismo después con el anemómetro. Colocaré el trípode que he comprado aparte en la parte inferior del pluviómetro roscándolo para que quede bien sujeto. Una vez colocado me voy a ir al sitio donde voy a instalar el pluviómetro. Lo colocaré enterrando un poquitín el trípode en la tierra de uno de los arreates de casa para que cuando el agua caiga en el pluviómetro se filtre y caiga sobre la tierra. Una vez configurado el pluviómetro el siguiente accesorio de netasmo que os voy a mostrar es el anemómetro. Para realizar la configuración inicial del anemómetro vamos a quitar cuatro tornillos que se encuentran en la base del mismo y que permitirán el acceso a las pilas. Una vez quitado retiramos la tapa y después al igual que hacíamos con el pluviómetro vamos a quitar el plástico protector de las pilas. Como podéis observar funciona con cuatro pilas AA que vienen incluidas en el paquete con lo cual no hemos de comprar ninguna pila adicional. Nuevamente colocamos la tapa y apretamos los cuatro tornillos. Como curiosidad comentaros que he utilizado el destornillador eléctrico Mijia que analicé para vosotros hace muy poco en el canal. Para emparejar el anemómetro con la aplicación pulsamos sobre el nuevo anemómetro. Como ya hemos retirado el plástico protector de las pilas pulsamos sobre siguiente. Nuevamente pulsamos sobre siguiente. Una vez que se ha realizado el escaneo ha encontrado de forma correcta el anemómetro. Le ponemos un nombre, en mi caso anemómetro, y pulsamos sobre el botón configurar. Una vez añadido el módulo pulsamos sobre OK y como podéis observar ya tenemos también el anemómetro añadido a la aplicación. Pulsamos OK y ya podemos ver nuevamente la pantalla principal de la aplicación. Al igual que ocurría con el pluviómetro el anemómetro también tiene una rosca que nos permite colocar el segundo de los trípodes que vienen en el kit y una vez colocado el trípode ya nos va a permitir fijarlo donde queramos. Yo he colocado el anemómetro en el balcón de casa sujetando el trípode con dos bridas. En la parte de arriba tiene un indicador norte y hemos de asegurarnos que efectivamente está apuntando hacia dicho punto cardinal. Bien, y ahora que ya tenemos los dos accesorios correctamente enlazados a la estación meteorológica de Netasmo os voy a mostrar cómo funcionan estos accesorios en la aplicación del teléfono móvil. Una vez que hemos añadido los dos módulos a la estación meteorológica Netasmo si en la parte superior de la aplicación deslizamos hacia la izquierda lo primero que nos encontramos son las mediciones del pluviómetro. Dichas mediciones están compuestas por cuatro apartados el primero de ellos que veis que indica como unas gotitas con una raya cruzada eso quiere decir que en la última hora no ha llovido nada justo al lado podemos ver que también en esa última hora han caído 0 litros por metro cuadrado. Mientras en la parte inferior podemos ver el acumulado diario que en mi caso también son 0 litros por metro cuadrado y también el previsto para hoy que como podéis observar son 0 litros por metro cuadrado. Aunque en la aplicación veis milímetros yo estoy diciendo litros por metro cuadrado porque es exactamente lo mismo. Si nuevamente deslizamos hacia la izquierda en este caso veríamos los valores del anemómetro. También realiza cuatro mediciones la primera en forma de icono que nos indica la dirección del viento justo al lado del icono de la velocidad del viento nos encontramos un valor que en mi caso es 3 kilómetros por hora y ese valor indica la velocidad del viento actualmente. También en la parte inferior de dicha velocidad vemos en pequeñito la dirección y los grados en los que está soplando el viento. Y ya en la parte inferior vemos por un lado la velocidad de las ráfagas que en mi caso son 5 kilómetros por hora y también veríamos la velocidad máxima que ha alcanzado el viento a día de hoy que son 9 kilómetros por hora. Como podéis observar en todo momento vemos tanto la velocidad como la dirección del viento. Lo interesante también es que en la parte superior izquierda tenemos un iconito que si pulsamos nos da acceso a la opción gráficos y en dichos gráficos podríamos ver la evolución en este caso si observáis del viento en los últimos días. Vemos las ráfagas y vemos la velocidad máxima que ha alcanzado en ese día junto con la dirección en la que soplaba. Si observáis la velocidad máxima del viento fue el 11 de junio a las 3 y media de la tarde y se alcanzaron 27 kilómetros por hora. Si quisiéramos ver la lluvia en la parte derecha vemos un desplegable que nos permite elegir lluvia en la opción pluviómetro y como esta review la estoy haciendo en un mes muy seco prácticamente no ha llovido nada. El único día que llovió bastante fue el 12 de junio a las 2 de la mañana que como podéis observar cayeron 4 litros por metro cuadrado. Con estas gráficas podríamos llevar una evolución meteorológica por días, por meses y por años. Ahora que tengo instalados estos dos nuevos módulos a mi estación meteorológica en Etasmo ya tengo un control total sobre la temperatura, humedad, lluvia, viento, dióxido de carbono, etc. Y esto me ayuda mucho en tareas cotidianas como por ejemplo cuando he de poner una lavadora, cuando he de salir a volar del dron, etc. Bien, ¿qué os han parecido estos dos accesorios para la estación meteorológica de Etasmo? Interesante, ¿verdad? Como siempre os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de ello. Me ha gustado mucho el diseño y la calidad de plásticos con los que están construidos. Yo esperaba algo menos premium sin embargo se ven bastante robustos pero eso sí, hay que ver cómo envejecerán con el paso del tiempo. Como ya os comentaba en el vídeo de la estación meteorológica me ha gustado mucho el diseño de la aplicación y la integración de estos dos nuevos módulos. Me ha gustado mucho que podamos ver con exactitud la medición de los valores que hemos realizado a lo largo del tiempo por meses, por días, por años sin ningún tipo de limitación. Todos esos registros quedarán asociados en nuestra cuenta de Etasmo con lo cual si en algún momento se borrara la aplicación o tenemos que cambiar de móvil no os preocupéis porque vamos a seguir conservando dichos datos nada más iniciar sesión con nuestra cuenta de Etasmo. Y luego por último un muy buen pronóstico en lo que a clima futuro se refiere ahora que tengo estos dos nuevos accesorios que miden precipitaciones y velocidad del viento y complementan perfectamente a los valores que ya medía la estación meteorológica de Etasmo. Dos cosas negativas la primera es que cuesta un poco engancharlos con la aplicación del teléfono móvil hay que repetir el proceso un par de veces pero por suerte ya no hemos de tener que repetirlo nunca más. Y la segunda y más importante para mí es que no están soportados actualmente por HomeKit de Apple. Aunque la estación sí está soportada por HomeKit estos dos nuevos accesorios aparecen en la aplicación casa de Apple pero sin funcionalidad ninguna. Esto quiere decir que la API de programación que tiene Apple actualmente no soporta la categoría de estos dos productos y lo que sí espero es que en la próxima conferencia de desarrolladores de Apple tengamos una nueva API que soporte pluviómetro y anemómetro y así en un futuro podemos ver dichos valores en la aplicación casa de Apple. Bueno y la pregunta del millón ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues claro si tenemos la estación meteorológica de Etasmo sí que lo recomiendo porque son dos accesorios que complementan muy bien las mediciones y nos hacen tener una estación meteorológica muy completa. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de alguno de estos accesorios de Etasmo. Pues nada más si os ha gustado el vídeo de darle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estar atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo interesante para vosotros. Hasta entonces un saludo.